Buenos días, les voy a enseñar lo que compré este fin de semana, viernes, sábado y domingo que estuve ahí en la expo. Sí, mucho tiempo, verdad, mucho tiempo para salir del stand donde estuve apoyando a mi amiga Aralia Flores, que trae cosas padrísimas. Entonces, si a alguien le interesan los cursos, perdón, perdón, si a alguien le interesan los cursos, el taller de aplicación de terciopelos, glitter y piedras, pues mándenme un mensaje aquí a la página. Yo me voy a comunicar con ella, estoy haciendo lista de material para dar cursos aquí en mi casa, pero la verdad sí tengo que juntar un grupo, un grupo medianito, no digo que de 50 ni 20, o sea, chiquito. Recuérdense que los talleres los doy aquí en mi casa, la verdad no tengo mucho espacio, pero nos acomodamos. Bueno, les voy a enseñar lo que compré en Scraptools. Lo primerito, este sello que me encantó, los corazones, la abejita está hermosa, y el tallito para acomodarlo con la flor esta o con el corazón. La verdad está bien padre. Creo que me costó, ya le quité el precio, creo que me costó 95 pesos. Está bien padre. Compré esta, perdón, compré esta Gorgeous, en la número 29, de Hader, de Hader. Esta no la tenía. Como quiera, no me acuerdo a veces, y estoy viéndolas todas y las quiero todas. Solo puedo comprar una, verdad, tampoco, la economía no está muy buena. Pero, esta me gusta mucho, me gustó mucho, por el sombrero, por las flores, las medias, bueno, las medias, casi todas las traen siempre igual. Está bien, bonita. Este pack es 6x6, porque pues mis álbums son mini álbums, y la verdad, estos me sirven mucho, y el álbum de 12, la verdad, se me, es un desperdicio de hoja. Mejor usar este. Me gustó mucho, del verano. Trae algunos conejitos y huevos de pascua, que ya pasó, verdad, pero, pues me pueden servir para después. Está bien bonito. Y, compré con Gaby Creaciones, unos marquitos. La idea que tengo es ponerle los números ahí, hacer un álbum de princesa, de bebé. Ponerle ahí los números del mes. Están bien padres, minis, minis, chiquititos. Unas bicicletas para los álbums también, que resaltan bastante, la verdad. Es que estos son de Gaby Creaciones, están aquí en Monterrey, creo que están en Guadalupe. En pascua, me compré esta, pero fue, de corazón, que ya tengo una de corazón, pero esta, deja el relieve así como viene aquí. Corta el corazón y aparte le deja el relieve. Está bien padre, porque pues yo pego mis corazones en los álbums. Le pego corazoncitos. Este está muy padre. Otra cosa para mis álbums, esta cámara que tengo, los dos años que tengo trabajando con esto, los dos años la anduve buscando. Y está bien padre, me va a rellenar toda la tarjeta, pero no me importa, está muy padre. Este es de Diverstam, pero pues le pusieron ahí encima su etiqueta. Y estos que ya los andaba persiguiendo desde hace mucho, también para los álbums de bebés. Primera comida, ya me separé, ya gateé mis primeros pasos. Dije mamá por primera vez, ya digo papá, mi primer corte, mi primer diente y duermo toda la noche. Está bien padre. La verdad este me gustó mucho y pues como les digo ya tenía tiempo percibiéndolo. Y bueno, esto fue lo de la feria, lo de la expo. Les voy a enseñar lo que me acaba de llegar hace ratito. De Scraptures también, porque pues les digo es mi tienda, ahora sí que casi casi mi tienda favorita de México. Y chan, 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 chan. La Gorgeous que ya tenía, no me acordaba y la pedí otra vez. Si a alguien le interesa, pues aquí la tengo. Se las dejo igual al mismo precio. Creo que me costó 60, aquí tengo el ticket. Aquí tengo la hojita de los precios. Ahí está la Gorgeous, me costó 60 y en eso se las dejo. Es la número 57, ¿sí? Pues aquí está. Si a alguien le interesa, mándenme un mensaje. Y una arreglota de The Collections. Estaba baratísima, estas eran de las ofertas. Me sirve bastante, trae su corcho para que no se estén moviendo. Está muy padre. Otra cosa que también ya me urgía, de varias medidas, el contador de esquinas. La verdad no me acuerdo mucho, aquí tengo la lista, pero tengo que estar buscando cuáles son los precios. Pero todo esto es de Scraptons, esta caja. Está bien padre esta. Este, un poquito tarde, pero unas calcomanías de año nuevo. No dicen, más que unas cuantas dicen 2018. O sea que las puedo ocupar en otra, las puedo usar para otro proyecto, aunque no sea 2018. Esto no es calcomanías, esto es de la misma etiqueta. El diseño nuevo, los antifaces, el quiz. Sí, yo creo que esta es la única que dice 2018. Y esta, que le quiero hacer un ataquito. Tantas fotos que tengo de él y no, no le he puesto algo. Está bien padre. Su suéter. Este me gustó mucho, el del agua ese, el hidrante. Y un, ya saben que no tengo, bueno no saben muchas. Todavía no tengo la Bichot. Encárguenme de trabajos porque la tengo que comprar ya. Me gustó mucho, ya tengo varios suajes y ya los quiero usar. Hello Friend. Este es de Mama Elephant. No le quita la etiqueta de mi nombre, pero es de Mama Elephant. Y hojas y más hojas. Compré en una de las que pone en venta de liquidación de Scraptus. Compré 12 hojas. Esta son de doble vista. Esta es por este lado. Este lado los búhos también son muy veraníes. Y la verdad si me van a servir hasta con el, con el pad ese que acabo de comprar en la Expo. Porque son los mismos colores. Como son del mismo, de la misma fábrica por decir así. Son de American Craft. No, es cierto. Estos son de Ecopark Paper Company. Pero son los mismos colores. Estos están bien padres porque tienen textura. Aparte de los colores. Que no, si tengo con qué combinarlos. Solo compré estas. Es por este lado o por este lado. Tienen flores y fresas. Y las fresas están muy padres. Y este, que desde cuándo que les ando haciendo a mis sobrinos un álbum. Mis sobrinos de mi hermano Adrián. Y estos. Por aquí, por acá. Ya les tengo más papeles. Ya les había comprado. Pero pues con esto voy a completar su álbum. Este está bien padre del espacio. Este. Por aquí, por acá. Yo creo que este lado no lo voy a usar. Este es el lado que voy a usar. Este. Este es el mismo. Me encargué dos de cada uno. Este es otro. Como tipo galaxia. Por este lado está así. Que también está bien padre. Y pues igual. Yo creo que ahora de este. Porque me gusta más la otra galaxia que este. O el otro espacio. Y. El último discurso fue este. Que pienso ser un álbum para mí. Para mí. Porque son mis colores favoritos. Todos los papeles que vienen aquí. Y los que vienen aquí adentro. Yo no los he visto eh. Yo no los he visto eh. La vuelta no los voy a abrir. Se llama la colección. Así. Sobre Ducram. Bueno. Este es el de la etiqueta. Por eso está delgadito. Si. es este, son blancos por el otro lado, está bien porque no desperdicio para los álbums, estos son dos de cada uno, sí, este, todos son así como tipo mosaico, este, este está bien padre, me gusta mucho los tonos que trae, este otro, verde, otro más asedul, bueno todos combinan, es una colección verdad, todos combinan entre sí, este, 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 hoy están muy bonitos, ya los quiero usar, azul, verde, los verdes, yo pensé que no me iban a gustar tanto, pero la verdad están muy bonitos, traía el filito de los circulitos azul, azul y más azules, otro celestito, y este está padre, trae mucho, más chiquito la imagen, y verde, y ya, estos son todos, y pues estoy esperando que me llegue otro paquete de, de chacharitas, scraperas, ya cuando me llegue, les enseño que trae, adiós.